Encabezados por Humberto Sarab, integrantes de la cooperativa Transportadores Universal de Pasajes Campechanos, llegaron al Palacio de Gobierno para denunciar el presunto acoso del que son víctimas por parte del Instituto Estatal de Transporte. Antes teníamos autobuses, ahora tenemos, como podrán ver, unas van. Ya ha pasado, hoy día nos están deteniendo las camionetas, que según que no tenemos concesiones. Ellos nos exigen concesiones estatales cuando nosotros tenemos concesiones federales. La concesión federal nos permite a nosotros circular sobre el tramo federal. ¿Por qué realmente no nos hemos apegado en cuanto a la concesión estatal? Una, nosotros corremos de Campeche a Escarce y hacemos el servicio directo, de origen a destino, lo que la ley nos lo permite. Señalaron que cuenta con una concesión federal y permisos expedidos por el IET para circular por el Estado. Pese a ello, el Instituto ya les retuvo tres de sus unidades desde el pasado mes de marzo. Ellos con la concesión estatal, la ley menciona, la ley menciona, de que nada más tienen que correr 30 kilómetros sobre un tramo federal, es lo que le permite realmente. Entonces, ahora resulta de que tenemos un pequeño detalle con el Instituto de Transporte. Nos tienen detenidas tres vehículos, tres unidades. Nos exigen lo que es el tarjetón, cuando en realidad nosotros no tenemos por qué portar el tarjetón, tenemos que andar nuestras licencias federales, con los contratos, como reza la ley. Humberto Sarabia relató que ya han buscado el diálogo con el director del IET, Juan José Castillo Zárate, a quien no han podido contactar debido a que solo se atienden las demandas vía digital. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Mónica Villanueva, Elsie Martínez, Telemán Noticias.